Más rápidamente amados hermanos voy a decir mi mensaje oiga bien Esta mañana en el altar familiar se estudió sobre Mateo capítulo 14 Desde el versículo 22 hasta el versículo 36 Donde cuenta que Jesús después del gran milagro Donde con cinco panes le dio de comer a más de cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Sobraron doce cestas de pan después que se habían llenado Y Jesucristo mandó a sus discípulos a los doce apóstoles que se fueran Y ellos se llevaron doce cestas de pan y van realizados ¿Por qué los despidió el Señor? ¿Por qué los mandó? El Señor se quedó con una multitud inmensa Más de veinte mil personas Jesucristo los despidió a todos en paz Los discípulos se fueron deportivamente Cada uno con su cesta de pan en la cabeza A llevarle pan a la mujer A llevarle pan a los hijos Se sentían realizados porque ya tenemos el pan Pero dejaron a Jesucristo solo Jesús los mandó que se fueran Y ellos se fueron Seguramente que Jesús que conoce el corazón de los hombres Sabía que estaban preocupados Por ir a llevar el pan El pan fresco Pan bendito Multiplicado por la mano del Señor Y ellos creían ya lo tenemos todo Y pusieron los ojos en el pan En la bendición en lugar del bendecidor Y todos se fueron Y después que Jesucristo despidió a esa multitud tan grande Dice la Biblia que se vio al monte a orar Y estuvo allí orando hasta la cuarta vigilia La cuarta vigilia es entre las tres de la madrugada Y las seis de la mañana Y a esa hora Estaban los discípulos Emproblemados En medio del mar de Galilea Se llama mar de Galilea Pero en realidad es una laguna Que mide veintiún kilómetros de largo Por diez de ancho En medio del mar Allí estaban los discípulos Azotados por una gran tormenta Habían perdido la esperanza de llegar a tierra Y todo porque andaban Diga conmigo Sin Jesús Sin Jesús ¿Cómo andaban ellos? Sin Jesús Andaban sin Jesús Habían dejado a Jesucristo en la orilla del mar de Galilea ¿Qué pensaban ellos? ¿Será que se va a venir nadando? ¿Será que ya no necesitamos a Jesús Que podemos dejarlo en cualquier lugar del camino? Ellos se fueron contentos Porque tenían ya en la mano Sus doce cestas de pan Y cuando ya habían perdido toda la esperanza Cuando estaban rindiéndose Porque aquellas olas Cruzaban el bote Le llevó la cesta Los panes andan flotando sobre el mar de Galilea Perdieron la cesta Perdieron los panes Perdieron todo Están a punto de perder la vida Cuando en la desesperación Vengo un hombre vestido de blanco Aleluya Que viene caminando sobre las olas del mar Furioso Y cuando miraron aquello Se equivocaron Lo peor que puede sucedernos Es que confundamos a un amigo Con un enemigo Con el enemigo Hermano Ellos gritaron desesperadamente Diga conmigo Un fantasma Un fantasma ¿Cómo decían ellos hermano? Un fantasma ¿Cómo decían ellos mi Juan? Un fantasma Mi gorda ¿Cómo decían? Un fantasma ¿Cómo decían hermana Kenia? Un fantasma Un fantasma Todos gritaban ¿Cómo decían aquellos? Un fantasma ¿Sabe lo que es un fantasma? El diablo Un fantasma es un demonio Un fantasma es un espíritu malo Amén Confundieron A Jesucristo El Rey de Reyes El Señor de Señores Nuestro Salvador Nuestro hermano mayor Nuestro ayudador Lo confundieron Con un fantasma Con un fantasma Con un demonio Con el diablo Ah pero Jesucristo Amados hermanos Que misericordioso Que compasivo Jesucristo les dijo Diga conmigo No temáis No temáis ¿Cómo les dijo Jesucristo? No temáis No temáis Yo soy Y cuando ellos oyeron La voz del Señor Pedro Que era el más avispado De todos El más intrépido El más acelerado Pedro le dijo Diga conmigo Señor Señor Si de verdad eres tú Si de verdad eres tú Manda que yo venga a ti Manda que yo venga a ti ¿Cómo le dijo Pedro? Señor Si de verdad eres tú Manda que yo venga a ti Caminando sobre la sangre Caminando sobre el mar Y Jesucristo le dijo Diga conmigo Ven Pedro Ven Pedro ¿Cómo le dijo Jesucristo? Ven Pedro Y Pedro Se bajó del bote Pisó el agua Parecía como una mesa de vidrio Dios le puso el agua dura Y Pedro Caminó Comenzó a andar Sobre las aguas Del mar Ah pero los discípulos atrás No tenían la fe de Pedro Ellos comenzaron a gritar Sería que lo aplaudían No ¿Qué creen ustedes Que le decían a Pedro? Cuidado Pedro Viene una ola grande Cuidado Pedro Te puedes hundir Pedro Ten cuidado Hermano No te alejes Pedro Le decían de todo Pero Pedro Pedro no le paraba pelota a ellos Pedro Pedro iba pa'lante En el nombre del Señor Porque quien lo llamó No fue cualquier escarabajo Quien lo llamó Fue el rey de Dios Y señores Diga conmigo Y cuando Dios nos llama Y cuando Dios nos llama No tenemos que oír voces No tenemos que oír voces En el camino En el camino Que de que vas a vivir Que vas a dejar el trabajo Que como es posible Que te vas a ir Detrás de Maranata Detrás de Luz del Mundo Como es eso Que te vas a volver un obrero del Señor Tu eres un profesional Tu eres esto Tu eres cura Si dejas el sacerdocio De que vas a vivir De que voy a vivir Voy a vivir del Evangelio Porque el que predica El Evangelio Aplaudían a Pedro No papá Le decían Cuidado Pedro Viene una ola a la derecha Pedro 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 Que va a decir tu mujer No No le importaba Que van a decir tus hijos Tampoco le importaba Ah pero cuando estaba cerquita 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 Seguramente Esto no lo dice la Biblia Son cosas que se me vienen a la mente A lo mejor le dijeron Pedro Que va a decir tu suegra Uhhh Ay ya 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 Le temblaron las canillas Y dice la Biblia Diga conmigo Que comenzando a hundirse Que comenzando a hundirse Él no esperó que el agua le llegara a los tobillos O a las rodillas O a la cintura O al cuello No Comenzando a hundirse Significa Cuando Cuando sintió como que Se había quebrado el hielo Cuando sintió que Que se le mojaban Los pies Ay la planta de los pies Comenzando a hundirse Dio voces diciendo Como dijo Pedro Cuando se empezó a hundir Mi gorda Sálvame maestro Que perezco Ajá Sálvame que perezco Ahora si está aclamando Me llama la atención Que no esperó demasiado Hay gente que se están hundiendo En las deudas Se están hundiendo En los problemas Se están hundiendo En el odio Raíces de amargura Ajá Se están hundiendo En las dudas En la incredulidad Se están hundiendo En el pecado En la masturbación En la prostitución En la homosexualidad En la miseria Se está ¿Qué pasó Pedro? Se está hundiendo Se hundió Pedro Cuando Pedro Clamó Oiga Él no esperó hundirse Y esto es mi consejo Para ustedes Aleluya Si usted siente Que se está empezando A hundir Con este asunto De la crisis Es el momento oportuno Para clamar a Dios Para clamar a Dios Para clamar a Dios Para clamar a Dios Dígate a mí La Biblia dice La Biblia dice Clama a mí Clama a mí Clama a mí Clama a mí No son los babalados No son los babalados No son los brujos No son los hechiceros No son los macumberos No son los macumberos Los que van a salvar a Venezuela Es el Dios del cielo Es el Dios del cielo Cristo de la gloria Cristo de la gloria Cristo de la gloria Cristo de la gloria A él clamaremos en esta noche A vos en cuello Él oirá nuestra oración Amado sea Dios Él va a socorrernos Amén En esta noche Levantaremos un clamor En favor de Venezuela Aleluya ¿Cómo fue que dijo Pedro? Sálvame Señor Diga conmigo Señor Señor Sálvame Sálvame Que perezco Que perezco Y dice la Biblia Oigan esto Que extendiendo la mano Extendiendo la mano No corrió allá Donde estaba Pedro Cuanto más cerca estamos del Señor Más peligro hay de hundirnos Porque es allí donde el diablo zumba todos sus misiles Cuando tú te acercas a Dios en oración En ayuno En santidad En búsqueda En propósito Ahí es donde el diablo quiere hundirte Que el Señor lo reprenda Amén Estaba tan cerca del Salvador del mundo Que apenas estiró la mano Y acerabó de Pedro Y le dijo Lo levantó Jesucristo no es ningún mamarracho Jesucristo no es ningún mosquito Hay algunos que pintan a Jesucristo con las costillitas afuera Y están predicando un tremendo mensaje Y cuando terminan el mensaje En lugar de usar la autoridad que Dios nos ha dado Para forzarlos a entrar Para que se llene el cielo Para que se llene la casa de Dios Gloria a 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 Dios En lugar de rematar Terminan un tremendo mensaje Espaturrado Bueno Habrá alguno Que quiera recibir al Señor Pobrecito mi Señor Mire mi Señor Clavadito en la cruz Con las manos Y esos clavos tan grandes Tan grandes Le clavaron los piecitos Ahí está el Señor Clavadito Clavadito No El Señor no está clavado Aleluya El Señor fue sepultado Pero resucitó al tercer día Aleluya Estás en la diestra del Padre No me predique un Cristo de lástima Predique al Rey de Reyes Al Señor de señores Al Hijo de Dios El Salvador del mundo Aleluya ¿Cómo fue que dijo Pedro? Señor Sálvame que perezo Señor Y el Señor Lo agarró por la mano Como si fuera un pollito Y lo levantó con fuerza Se puso bravo el Señor Levantó a Pedro Y le dijo Diga conmigo Hombre de poca fe Hombre de poca fe Dígale al que está al lado Dígale Hombre de poca fe Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Diga conmigo Él dudó Él dudó Porque dejó de mirar a Jesucristo Porque dejó de mirar a Jesucristo Y se puso a atender las voces de retaguardia Para que no te entre duda No oigas las voces de retaguardia Aquellos diez exploradores Regresaron hablando mar de la tierra Hay gigantes No podemos Las ciudades están fortalecidas Pero Josué y Calé Que eran valientes Portados varonilmente Dice el Señor Callaron la multitud diciendo Diga conmigo Si Jehová Si Jehová Se agradare de nosotros Se agradare de nosotros Él nos llevará a esa tierra Él nos llevará a esa tierra Y nos la entregará Y nos la entregará Tierra 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 Que fluye Que fluye Leche Leche Y miel Y miel Él nos entregará la tierra Si Jehová se agradare de nosotros Si Jehová se agradare de nosotros Acabará con la miseria Se va a 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 la miseria Levanta la mano al cielo Vamos a abrir los cielos en el nombre del Señor Amén Creyéndole a Dios Diga Dios mío Dios mío El Dios de Abraham El Dios de Abraham El Dios de Elías El Dios de Isaac El Dios de Isaac El Dios de Jacob El Dios de Jacob El Dios de los profetas El Dios de los profetas Es nuestro Dios Es nuestro Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Reprendemos la miseria Reprendemos la miseria al diablo que estamos satanás que tienes retenido los productos básicos los productos básicos los materiales de construcción la batería los repuestos de automóviles tienes retenido tienes retenido el patrimonio que Dios nos ha dado que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús que estamos satanás que estamos satanás calla tierra písenle la cabeza al diablo calla tierra calla tierra calla tierra abrimos los cielos abrimos los cielos de par en par para que venga abundancia para que venga abundancia a nuestra querida Venezuela abrimos la mente abrimos la mente de nuestros gobernantes para que encuentren soluciones prácticas declaramos cielos abiertos en el nombre de Venezuela en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se acabará la escasez se acabará la escasez Y amén Démele un aplauso al Señor Diga yo creo Que Dios lo ha hecho Que Dios lo ha hecho Nos dice la Biblia, amados hermanos Entró Jesús en la barca Y hubo bonanza Se calmaron los vientos Se calmó el mar Cuando Él entró en la barca Entró la paz Entró la quietud Entró el sosiego Y el reposo Inmediatamente llegaron a la playa Y estaban en Genezaret Es una aldea donde hoy Hay un kibbut De hermanos Que son creyentes Que Dios los bendiga Amén Y cuando en Genezaret Reconocieron Que era Jesús Inmediatamente regaron En todas las aldeas En los caseríos En los pueblos En las ciudades De alrededor Es necesario Que los jóvenes Levanten la mano Los jóvenes Levanten la mano Los niños Es necesario Que ustedes Rieguen la noticia Que Dios abrió Los cielos Los cielos Rieguen la noticia A través de las redes Amén Díganle al mundo Que Dios abrió Los cielos Sobre Venezuela Esta noche Amén Amén Usen los teléfonos Díganle al mundo Que se abrieron Los cielos Sobre Venezuela Se abrieron Los cielos Se abrieron En nombre de Jesús Se abrieron Se abrieron Los cielos Cree eso Cree eso Cuatro leprosos Descubrieron Abundancia Cuando había Escasez En Israel Y se dijeron El uno al otro Diga conmigo No estamos Haciendo bien Hoy es día De buenas noticias Y si nosotros Callamos Nos alcanzará Nuestra maldad Vayamos Vendemos las nuevas En la casa del rey Ahora no necesitamos caminar Ahora Desde el teléfono móvil Empezamos a mandar Las buenas noticias Las buenas noticias Diga yo lo haré Yo lo haré Correré las buenas noticias Correré las buenas noticias De los grandes milagros De los grandes milagros Que va a ser el Señor Que va a ser el Señor Aquí en esta noche Aquí en esta noche Y el primer milagro Y el primer milagro Es que Jesucristo Es que Jesucristo Va a entrar Va a entrar En nuestro corazón En nuestro corazón La Biblia dice La Biblia dice He aquí He aquí Yo estoy a la puerta Yo estoy a la puerta De tu corazón De tu corazón Llamando Llamando Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Y abre la puerta De su corazón De su corazón Entraré a él Entraré a él Y cenaré con él Y cenaré con él Y él Y él Cenará conmigo Barriga llena Barriga llena Corazón contento Jesucristo quiere poner Un banquete en tu vida Desde esta noche Amén Desde hoy Él quiere cenar contigo Inclinen su cabeza En el nombre del Señor Aviéntense la mano Sobre el corazón Agarre ese corazón De piedra Y diga conmigo Dios mío Dios mío He oído tu palabra He oído tu palabra Aquel que murió En la cruz del Calvario Aquel que murió En la cruz del Calvario Coronado con espina Coronado con espina Le clavaron las manos Y los pies Le desfiguraron el rostro Le desfiguraron el rostro Le desfiguraron el rostro Le traspasaron el costado Le desfiguraron el costado Falliado con su propia sangre Falliado con su propia sangre Murió perdonando Murió perdonando No nos maldijo No nos envió al infierno No nos condenó Porque Jesucristo No vino a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Señor Jesús Señor Jesús Yo abro la puerta de mi corazón Yo abro la puerta de mi corazón Reconozco que tú eres Dios Reconozco que tú eres Dios Que viniste a este mundo Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Cristo me encontró Cristo me encontró Señor Jesús Señor Jesús Confieso con mi boca Confieso con mi boca Díganos fuerte Que tú eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo El Salvador del mundo Y resucitaste al tercer día Resucitaste al tercer día Que subiste a los cielos Que subiste a los cielos Que estás sentado a la diestra del Padre Que estás sentado a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Intercediendo por nosotros Has de venir a juzgar Has de venir a juzgar A los vivos y a los muertos A los vivos y a los muertos Yo recibo a Jesús Yo recibo a Jesús Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Para siempre Para siempre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Laba todos mis pecados Laba todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Señor Jesús Señor Jesús Yo no quiero perder más Yo no quiero perder más En ese infierno terrible En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol Más allá del sol En la nueva Jerusalén En la ciudad de calles de oro La ciudad de calles de oro Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Dios mío Dios mío Tú eres mi Padre Y yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Para siempre Para siempre Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Y no me avergüenzo Del Evangelio No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios 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 Para salvación Para salvación De todo el que cree Y de todo el que cree Por gloria a Dios Por gloria a Dios Mañana es cuando yo muera, entrarán los ángeles de Dios, a llevar mi alma a la patria celestial, soy salvo, tengo la vida eterna, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Para la salvación de todo el que cree, por gloria a Dios, amén, déjeme ese aplauso al Señor, diga gloria a Dios, diga soy salvo, soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero, soy de Cristo, para siempre. Gracias. 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 Gracias.